Entonces, les quito el aceite y todo el tiempo muy pequeñitas muy poco vinagre unas gotitas luego una punta y ahora haremos tres saltitos muy cortos un que nació en Bohemia en la parte occidental de la antigua Checoslovaquia hacia el año 1830 un pueblo de Teruel que se llama Las Panas de Castellote y se...